Ibiza es el destino de moda. La isla Pitiusa ha sido desde hace años destino vacacional de la Jet Set Mundial. Royals, celebrities y los mejores deportistas del mundo se dejan pasear por sus calles y se bañan en sus aguas. Este año el atractivo jugador Eitinga no se ha querido perder la alegría de la isla y hasta allí se ha trasladado. Con un físico espectacular, el jugador ha dejado claro el por qué está considerado uno de los jugadores más guapos del momento.